Oscar Parrilli, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches Alejandro y a toda la audiencia. La semana pasada dije acá que había malestar del kirchnerismo por cómo viene manejando la relación con China el canciller Santiago Cafiero. Y el canciller Santiago Cafiero se enojó. Me acusó de actuar de mala fe a mí. Problema de él, pregúntele a él, no a mí. Es un problema de él, se tendrá que desenojar. Pero evidentemente hay en el kirchnerismo, Sabino Bacanar Baja es un hombre cercano a la vicepresidenta también, como usted, y él no parece muy conforme con la actuación de cancillería con China. Yo creo que ojalá esto que se hizo ahora, que es muy exitoso para la Argentina y le da grandes posibilidades, se hubiera hecho hace dos años, tres años atrás. Lamentablemente perdimos bastante tiempo, ¿no? Y estamos retomando una relación con el gobierno chino que había dejado Cristina en el 2015. En el 2015 se dejaron muchísimos proyectos en marcha desde las dos centrales hidroeléctricas, el río Santa Cruz, Chihuido en mi provincia, que era el caso que tenía con Rusia y la opción también con China. Lo que él mencionó, el tendido de Lamba 2, la central Belgrano 2. Cafiero dice que no, que él no interrumpió nada, que firmó un montón de actas. Bueno, yo quiero decirle, eso se dejó todo en el 2015, el proyecto de la cuarta central nuclear, durante el macrismo por una cuestión ideológica y por un sesgo dogmático priorizando sus intereses o, digamos, sus pensamientos políticos, todo eso se frenó. Y lamentablemente del 2019 hasta acá muy poco se avanzó. Yo tuve en su momento serias diferencias con quien era el secretario de Asuntos Estratégicos, Belis, precisamente por un caso que era de Neuquén, de la central Chihuido, que tenía financiamiento ruso, que la habían bajado, después estaba la opción China, no le dieron importancia y entretuvieron todo este tiempo y hasta ahora no hay nada con una supuesta financiación del gobierno alemán y nada de eso se logró. O sea, perdón, ¿hubo agentes de esa presión? Hubo desidia, no hubo interés, no se le prestó, no se tuvo la visión o no se tuvo la comprensión de la importancia que eso significaba. Desidia es una cosa y bloqueo ideológico a pedido de los yanquis es otro. No, bloqueo ideológico hubo del macrismo. Yo creo que del sector de nuestro gobierno lo que hubo fue una dejadez o no sé... Eso era un poco indulgente en algún caso eso, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. Lo cierto es la realidad de los hechos, lo cierto es que nos avanzó. Y todavía hay cosas que están pendientes. Ojalá, y yo creo que lo de Sergio y lo de Máximo es muy importante porque relanza y retoma lo que dejó Cristina Kirchner en el 2015. Ojalá esto se continúe porque me parece que esto es lo fundamental, ¿no? Oscar, se quedan unos minutitos que vamos al corte y hablamos de política, de lo electoral, de lo urgente. Oscar Parrilli, acá en Brotes Verdes, queda Vulcano también con la oposición. Quedate que hasta las 12 y media seguimos. Oscar, gracias por esperar. Cristina ha dicho, y lo ha dicho aquí, en este estudio mismo, cuando vino a C5N, que la justicia la tiene proscripta. Hoy fue sobreseída en una causa importante, en la famosa ruta del dinero. Pero, ¿crees que una señal así puede marcar, por lo menos para ella, que no la están proscribiendo? No, primero lo que no se dice de que lo que dijo Marijuán es que no encontró prueba, porque no había. Eso es lo que estuvieron 10 años buscando, después de haberla difamado, desacreditado, dicho las barbaridades más grandes que se te pueden ocurrir. Bueno, probó el lavado de dinero de los BAE, ¿no? Sí, pero fíjate vos, ahí también hay una confusión. El lavado del dinero de los BAE es por evasión impositiva, no por la obra pública. Yo dije el otro día, la diferencia entre BAE y Gianfranco Macri, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Que uno entró blanqueo y el otro no. Los dos tenían plata en negro afuera. Está mal, obviamente. BAE pagó la cárcel. Ahora Gianfranco no. El librito, coleando por ahí, y pagó un impuesto, porque fue eso. Bueno, la sala de BAE tuvo un montón de obra pública, Los Macri también. También, pero no fue de la obra, no fue, digamos, el delito precedente de la obra pública. Porque la obra pública se comprobó que licitaron, construyeron, ganaron la licitación y cobraron. Después lo que hizo fue evasión impositiva con la famosa factura estrucha, que seguramente Gianfranco Macri también, o de Coima, no sé de qué. Pero la diferencia era esa. Entonces me parece que hay una vara totalmente distinta. Y en el caso de Cristina, ¿qué fue lo que pasó en esa causa? Se fue a buscar la plata, a ver dónde estaba el dinero de la ruta, y se encontró el dinero de Macri, los Panama Papers, todo el dinero que tenía afuera. Eso no lo investigaron. Marijuan eso no lo investigó. Y lo que él dijo, casi a pesar de él, lamentablemente, dice, que busqué durante 10 años y no encontré nada. Entonces, me parece que obviamente esta causa se tenía que caer. Como seguramente en algún momento se van a caer todas el resto de las causas, porque están absolutamente inventadas. Entonces... Pero no con esta justicia, no con esta corte, no con estos jueces. Repito, a riesgo de que me diga comprensión de textos. Pero, repito, puede pasar que si... La proscriban, no tengas duda. No, no, pero si están dadas ciertas garantías de que no, que ella se presente, que tome en estos 20 días... Pero no con esta corte, con estos jueces. Mirá, yo le contaba hoy a una colega tuya. ¿Vos recordá lo que pasó en el año 1962 en la Argentina, cuando hubo elecciones de gobernadores? Y Lía, por ejemplo, fue electo en la gobernación de Córdoba y el peronismo ganó la mayoría de las provincias. ¿Qué fue lo que pasó? Las anularon las elecciones y no asumieron. Dicen, no, ahora es distinto. ¿Qué es distinto? Intentaron matar a Cristina y no quieren investigar las relaciones políticas y económicas de quienes hicieron los atentados. Mirá, la vez pasada, Rodríguez Zapatero, expresidente español, mencionó y dice, los jueces no solamente deben ser imparciales, deben parecer imparciales. Sí, claro. ¿A vos te parece que jugaban al tenis con Macri? Los llevaron en un viaje de fin de semana al lago escondido. Jugaban al fútbol con Macri, los puso a dedo, los cambió. Hay jueces, Brugli y Bertuzzi, que están puestos a dedos, son jueces especiales. Esos jueces, ¿a vos te parece que hay alguna posibilidad que sean imparciales? No son imparciales. La van a condenar y obviamente la corte, ni que hablar. Esta corte que ha convalidado absolutamente cualquier atrocidad. Bueno, Cristina, no sé si fue aquí o en otro momento le dijo, la corte menemista, la famosa mayoría automática, son bebés de pecho al lado de estos personajes. Lo que han hecho son las atrocidades y que siguen haciendo. Yo estoy convencido que si Cristina se presenta, ¿a qué quieren llevarnos? Quieren llevar a nosotros a un enfrentamiento, a un hecho violento. La van a proscribir, la van a sacar y ¿qué va a generar eso? Obviamente una reacción muy grande de todo nuestro señor o dejarnos sin candidato. Porque si no, no lo pueden hacer. ¿Y qué hicieron con Lula? Lo hicieron con Lula en el 2018, lo proscribieron cuando era candidato. ¿Qué hicieron con Correa? Con Correa pasó lo mismo. En el caso de Lula no lo dejaron iniciar la campaña, ¿no? No, bueno, pero cuando estaba por presentarse lo proscribieron. Tuvieron que venir una justicia internacional a decir que era una barbaridad lo que estaban haciendo y mostrarse que el juez ese que lo había proscripto después terminó siendo ministro de justicia de Bolsonaro. Si no es Cristina ¿tiene que haber una PASO o sería contraproducente como dice Sergio Massa? No, la PASO es un instrumento nosotros la creamos la creó Cristina porque recordarás que fue por la crítica que había en ese momento que los partidos se cerraban a la elección de los candidatos y no sabrían a la gente. Pero lo que dice Massa es que generaría una sensación de debilidad una imagen. Es una opinión yo la respeto yo creo que es una no depende de un dirigente que diga yo quiero PASO o yo quiero ir a las PASO depende de la realidad política los acuerdos que lleguen y además otra cosa muy importante que también Cristina lo dijo aquí lo dijo en el acto ¿cuál es el programa? ¿cuál es la propuesta? Yo creo que tenemos que discutir estas cosas si no terminamos discutiendo las pavadas y en realidad la política la deciden otros ¿qué vamos a hacer con el fondo? China, el fondo el fondo ¿qué vamos a hacer con la política de ingresos? ¿qué vamos a hacer con la política de las tarifas? Bueno y con el fondo concretamente con el fondo Bueno yo no voté este acuerdo lo sé y desde el momento estuve en contra es más ha presentado algún proyecto de ley que usaba los cuadros de brotes verdes exactamente y nosotros en el 2020 hicimos desde el bloque senador de las cartas si vos recordarás a lo IA que es el organismo independiente de evaluación del fondo y al fondo reclamándole por la forma que le había dado el crédito a Macri ¿y cómo van a hacer para seguir criticando al fondo si el candidato es Sergio Massa que está ejecutando el programa del fondo? Tiene que ordenar de aquí hasta obviamente hoy no hay margen político para renegociarlo ¿pero se puede hacer campaña por Massa? Massa no pongamos que Massa gana o que es el candidato único ¿se puede hacer campaña por él? Eso es otro tema lo que yo quiero mencionarte es hoy Massa está pidiendo que adelanten los anticipos los pagos que tiene que hacer fue lo que hicieron con Macri a Macri le adelantaron 22 mil millones ¿para qué? para los que se fugaran que estaba prohibido es decir la solución que tiene que dar el fondo acá es como hizo con Macri le dio un crédito político y después se lo adelantó porque políticamente por dos razones uno para que tuviera plata y no entraran default y pudiera ser competitivo en las elecciones y lo segundo se lo digo para que los fondos los especulativos en especial los fondos buitres se llevaran la plata como efectivamente se lo llevaron está bien eso lo hicieron ¿y si ahora no quieren? no, bueno no tienen otro margen vos fijate lo que están haciendo en el mundo los tienen igual como los tienen a nosotros lo tienen a Egipto y a Turquía y en parte a Ecuador entre estos tres países el 70% de la deuda o de los préstamos que dio el fondo está de estos tres países qué casualidad son los tres países que más altos índices de inflación tienen son los tres países que más problemas tienen económicos bueno, el fondo creo que tiene que recapacitar tiene que darse cuenta no hay salida si sigue insistiendo en las recetas que ellos dieron o en estos que quieren imponer cosas no están en condiciones de imponerlas insisto ¿no es al revés? ¿cómo se hace campaña por un nuevo mandato? no, mira la campaña va a ser el futuro que queremos ¿qué Argentina queremos? la del 2015 la del 2019 o la del 2023 esto es lo que tenemos que preguntar a los argentinos claro, lo que pasa es que a la del 2023 llegamos con una gestión que en parte integran ustedes es parte nuestra con varias falencias y con varias partes que no cumplimos y lo tenemos que asumir y lo asumimos así es pero tenemos que tener la capacidad de primero sincerarnos con respecto a esto y decirle claro a la sociedad argentina qué es lo que vamos a proponer con el fondo con la política de ingreso con las tarifas con los recursos naturales lo vamos a regalar específicamente ¿cómo sería? no, hay que renegociarlo mirá, el año que viene ¿sabes cuánto hay que pagar? 2024, 25, 26 25 mil millones de dólares 27, 30 es imposible no existe y pareciera que los dirigentes de la oposición todo el problema es terminar con el kirchnerismo más vale ojalá terminemos con el fondo la verdad ese es el problema serio que tienen entonces me parece que ojalá se pueda ordenar esta situación con el fondo para que nos permita discutir los candidatos frente a la sociedad los problemas estructurales que la argentina tiene y a ver cuáles son las ideas y las propuestas que cada uno plantea ¿cómo se toman ustedes las críticas de Aníbal Fernández por ejemplo contra Aguado de Pedro un candidato que me imagino será simpático qué decirte nada no vale la pena contestar ¿y la candidatura Scioli qué le parece? no bueno está bien tiene todo su derecho de hacerla de proponerse de plantearse yo creo que si no iremos a Naspaso me parece que no no es digamos no es un cuco Naspaso tampoco es la solución la solución es el programa que le vamos a ofrecer ¿es verdad que se vio con Cristina Scioli hace 20 días? creo que sí no manejo la agenda pero ha salido en los medios escucho por los medios que he hablado con ella o sea que no ella habla con todo el mundo y todo el mundo que quiere hablar lo recibe obviamente a ver si Aníbal Fernández critica a Aguado de Pedro dice que no tiene experiencia ya se le pasará y a la vez aparece Scioli y su compañero Aníbal también y ya nos vamos a encontrar si tenemos alguna diferencia en las PASO ojalá que sea por programa ¿no? por discusión de qué política tenemos con respecto al fondo con respecto a la política de ingresos la política fiscal la política que tenemos los recursos naturales la defensa del medio bueno ojalá sea discutir por eso y no que nos prendamos en esta suerte no sé de juguetería de pelearse por pelearse como están apareciendo lamentablemente los dirigentes de la oposición ¿no? ¿no hay riesgo de quedarse afuera del balotage si se elige mal el candidato? yo estoy convencido que en 2023 este espacio político va a seguir conduciendo la Argentina estoy convencido la Argentina el pueblo argentino no vuelve para atrás y yo no creo que volvamos para atrás ¿y si el adelante es Javier Milley? iremos a la segunda vuelta con Javier Milley ¿qué problema hay? ¿y le ganan? no tengo dudas gracias Oscar gracias